Y ahora nos vamos a exteriores y mientras peleamos con ese monitor lo saludamos nuevamente a Rulo Gutiérrez, Rulito querido, adelante. Sí, lo habíamos titulado, las cosas no terminaron bien, en realidad Gerardo Molete dijo que esta reunión fracasó para tratar ni siquiera de escuchar la propuesta por qué se debe y se tiene que unir por ejemplo Juan Schiaretti al espacio de Juntos por el Cambio Sí, ese se pasa, acá vemos como alumnos, porque nosotros volvimos al Congreso están haciendo la visita guiada, la última visita guiada del día, te decía reunión fracasó, la reunión de Juntos por el Cambio en la sede de la Unión Cívica Radical frases muy duras de Gerardo Morales dijo que así, con esta división vamos a caer derrotados en la primera vuelta, está la gente, ven que cuatro o cinco dirigentes se pelean en esta desunión, por eso le dio revuelto a la sociedad, no le gusta absolutamente nada dijo el propio Gerardo Morales en relación a la unión de José Luis Esper, dijo que particularmente la Unión Cívica Radical no quiere unirse a lo que era la propuesta de José Luis Esper y que Esper tiene más vínculos de pensamientos y valores con el PRO, pero si esto se decide que Esper se una, no es el momento, pero la Unión Cívica Radical está en contra de que José Luis Esper se una, aquí hubo varios oforcejeos con la prensa, con algunos diputados, sí, porque los ánimos no estaban tranquilos, es más, estaban muy nerviosos, dialogamos, pedimos disculpas por las desprogresidades con la entrevista a la salida de Miguel Ángel Pichetto que decía de los siguientes. A ver. Vamos a seguir analizando el tema, hemos escuchado a Luis Juez y vamos a analizar el tema, seguimos pensando en un concepto de ampliación de la coalición, pero bueno, vamos a tomarnos el tiempo para analizar el planteo que ha hecho. ¿Se ha pedido los tres? Probablemente esta semana. ¿Los tres con Estolvícer también? No, 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 Estolvícer está dentro, que lo sepa viene trabajando y participando. ¿Hay posiciones muy encontradas? ¿Posiciones encontradas? Hay tendencias que indican que la marca ha perdido confiabilidad, pero con toda la relatividad que tienen esas encuestas, lo que percibimos que hemos perdido, digamos, la gravitación que teníamos como el partido que iba a gobernar la Argentina, hay que recuperar, ya la dije muchachos, hay que ampliar, yo siempre pienso que hay que darle más contenido y ampliar la coalición. Bueno, hay cuestiones de oportunidad que hay que analizar en el marco de que hay un proceso electoral que está en desarrollo. ¿Qué se le dice a los cordobeses? Lo que le estoy diciendo. De que hemos escuchado a juez y que vamos a analizar el tema del tiempo, de la oportunidad y vamos... ¿No cree que se han confundido los cordobeses después de esa decisión? Bueno, ahí estaba, ¿no? Seria, no dando muchas explicaciones de esta reunión que fracasó, reiteramos, ese es el título y el propio Morales dijo que si esta división sigue, está a punto de separarse o de romperse de Juntos por el Cambio. Claro, el propio Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo además que aquí en mi casa nadie me va a hacer piquete, por eso ha pedido suspender la reunión haciendo referencia a los otros integrantes, a Maxi Ferrero de la coalición cívica del PJ de la Unión Federal, estamos hablando de Miguel Ángel Pichetto y también en representación del PRO estaba Federico Angelini, vicepresidente del PRO a nivel nacional. Nada será igual, algo se rompió por ahora, nadie dice a viva voz de que Juntos por el Cambio no va a seguir como tal, por eso esta división y quieren buscar un responsable directo y eso todos los dardos apuntan a Horacio Rodríguez Larreza. Bien, ahora, Morales disparó munición gruesa contra Bullrich, ¿eh? Le dijo de todo. Sí, exactamente, dijo que mandó a gente que le haga piquetes, que... Que discrimina, que... Claro. Sí, de todo, de todo. Berrinches, que hace de una niña berrinche, también se refirió como un loco a Javier Milei, a Esper le dijo que piensa como el PRO, que la Unión Cívica Radical tiene decidido y que lo va a decidir el próximo lunes continuar con la alianza del PRO, pero que en estas condiciones. Si no aceptan unirse con Schiaretti, él, la Unión Cívica Radical, está decidida a no ser parte de Juntos por el Cambio. Así está tan difícil la cuestión en Juntos por el Cambio. Claro, porque es muy difícil, Celia, explicar a los cordobeses y a todo el país, en realidad, cómo defender Schiaretti cuando el propio Schiaretti está en contra de Juntos por el Cambio y el radicalismo en la provincia de Córdoba. Es muy difícil entenderlo. Pero, asimismo, desde un sector del radicalismo quieren imponer candidatos y aseguran que la verdadera coalición tiene que ver con la unión del PRO y el radicalismo. Claro, sí, claro, la coalición cívica y por eso lo que sí están fuera de tiempo es la unidad de ampliación de Juan Schiaretti en esta oportunidad, porque recordemos que, como decíamos al principio de todo pasa, de que Miguel Ángel Pichetto es K, ultra K y están Juntos por el Cambio. Tampoco hay cosas para entender. Qué triste esto, sobrellovido en mojado, en un país quebrado económicamente, donde no se repuestan las instituciones. Cuando piden unidad hacia el opositor, los opositores se van rápidamente y el radicalismo está al frente de esto, faltando 7, 8 días. Qué vergüenza.